¡Mol B! ¡Ah! ¡Agudo! Me salió un gallo ¡Hola! Sí, esto Hola y bienvenidos a los fans de GameSobieto Estamos aquí en Final Fantasy XIV Episodio XI Llevo ya echadas unas cuantas horas ¿Cuándo sale Bajamut? A ver ¿Dónde tenía yo esta movida? Yo tenía Evidentemente Oye, yo no tenía una Apuntada una No, pero eso es para la semana que viene ¿Verdad? Sí, para el día 17 Vale Sí, hola A ver, que subo un poquito Vale, sí creo que bien Sí, aquí está Final Fantasy XIV Arraying Reborn Vale, la última vez que juegue fue el 2 de octubre Y estamos a 9 de octubre, una semana después Fíjate 9 de octubre, vale Lo último que vemos es que los kobolds están intentando despertar a Titán ¿Vale? Y... Y eso era el rollo Que los kobolds están intentando despertar a Titán Y tenemos que ir a ver si lo reventamos Y podríamos ir hasta ahí ¿Verdad? No ¡No! ¡Cabo en la leche! Eh, ahí Vale No, gracias Vale Pues sí, hay que ir a por Titán La idea es pegarle Supongo Joder Ah, es verdad que yo era el cadete Bueno, para Iveth es como... Recluta, ¿no? Recluta a Piccolini Decían que venías Vale, al negocio Esto es... Esto es como lo llamamos un antecedente Los kobolds han... Están... Vale, ya han vuelto a invocar a Titán Hace una luna... Empezaron a observar a los hombres bestia en el sur Subiendo los auromoro Estos scouts confirmaron que los objetivos son... Cristales El primal caído Ah, esta era la... Eh, esta era... Merlyweep Mírala, ahí está ¡Gracias, alto comandante! Vale Déjame el resto No sé qué... Vale Eh, sí Que la vorágine está contenta contigo Eh... Cadete Piccolini Ah, no he cambiado ni el título Espérate No he cambiado ni el título del streaming Un segundo Wait un segundo Eh... Cadete Piccolini Al rescate Y esto es el final Fantasy XIV Online Vale Ok No lo he oído eso Eh... Vale No sé qué... Vale, que no... No suena de nuevas este conflicto Eh... Hace mucho tiempo que los sagainos coboles Eh... Rodearon a nuestra gente Y ahora es la primera vez que nos... Que nos enfrentamos O sea, no es la primera vez que nos enfrentamos a un primal Un primal de estos Cuando Titán amenazó este lugar La compañía de los héroes Fue la compañía de los héroes en quien confiamos Pero se han deshecho hace mucho... Se han desbandado hace mucho tiempo Y tenemos que buscar al más fuertes Para derrotar a este enemigo Mmm... Así que ahora los ziones del séptimo amanecer O atardecer No sé... Vale... No está mejor esperanza para Limsa Confío en que tenga razón Bien... No es como... Vale, a ver si podemos hacer un pacto para que no nos revienten Necesitaba decir... Nani, naniña Que no fueron los lominsanos quienes violaron el acuerdo No satisfechos con... Con esto Ah, vale... O sea que nosotros... Los limsa... Los limsa... Los lominsanos... Fueron los que... Bueno, los lominsanos... Nosotros no... Los lominsanos de aquí fueron los que... Marearon la marrana con los otros Y los otros... Dijeron... Ah, ah... O sea... Claro... Vale, sí... O sea, esta ha dicho una cosa bruta Si te lo ha dicho... Literalmente vosotros fuisteis los que atacasteis a los cobords Y yo solo protegía en su hogar Por eso un llamado titán Y esta dice... Te advierto que cuidas tus palabras delante de... Lady Stola No... Delante de tal... Lady Stola Eh... Que te calles, alta comandante Tiene derecho a decir lo que quiera Tengo una gallina... Dorada... La mano... Voy a jugar con ella... Y... El fallo es mío... Eh... Libremente para reclamarlo... Hace la diferencia... You have us fall upon our sword... No sé... No sé... Me entera del todo... Que sí... Que te he ofendido... Mis perdones... La seguridad linsa lo minsa... Son por... Ah, o sea... En plan... Entiendo que hace un poco vale... Sí, vale... Ok... Pero... Nos van a atacar... Y vamos a perder la ciudad entera... La seguridad linsa lo minsa... Es por supuesto... Un... Un... Asunto importante... Que bonito el bastón... Eh... Además... Hemos observado... Eh... Disrupciones... En el flujo de Adder... O sea... De la isla... Esos efectos estarán aquí... Eh... Dentro de un poco... Sé que te pido mucho... Pero... Es grande nuestra necesidad... Espero que podamos contar contigo... Cadete... Y Cadete... Por supuesto... Como no se puede negar... Pues diré que bien... Tienes mis gracias... Eh... Eso no se significa... No se traduce así... Eh... 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 Con la ayuda de la vorágine... Eh... 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 Que no... O sea... Que no quieren más negociación... Tenemos que prepararnos para el conflicto... Antes de que veamos al titán en batalla... Tendremos que ser insabios... Saber... Todo lo que podamos saber nuestro enemigo... No se me ocurre mejor fuente de información... Que los mercenarios que lo detectaron una vez... Ah... Hay que ir a la compañía... De la compañía de Heroes... Quizá no exista pero... Eh... O sea... A compañía de Heroes... Quizá no exista pero... Sus miembros todavía están vivos... Así que ya lo anostea... Eh... Vale... Ok... Bastante bien... Vale... Speak with Tachorum... Está ahí... Caguen... Como estoy en la Tuned aquí... ¿En serio? ¿En serio? ¡Oh, Link! ¡Qué mal! Eh... ¿Esto? Nada... Nada para mí... No... Lo que voy a hacer es ir a la movida esta... Y ahora por aquí... Y ahora por aquí... Pa... 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 Estoy como muy nervioso... Tengo mucha pierna... Déjate un poquito, Levi... Tranquilo... Eh... Vamos a ir aquí... Para quitarme esta movida aquí en medio... Hostia... Qué coñazo la música... No me acordaba... Hostia... Joder... Qué bicharro, tú... Si solo vengo aquí a engancharme con eso... Por si algún día hace falta... Vale, hay que salir... Muchos... Creo yo... A lo mejor es un... Una tontería que pienso yo... Pero... Muchos... Choco... Mucha chocogente hay... Mucha gente de estos... O sea... En cada ciudad tiene que haber... A ver... Es copiar y pegar, no les da igual... Pero... Como no sé... Mucha chocogente hay... Teniendo en cuenta... Hostia... Teniendo en cuenta que no hay motivo alguno para... Llamar un solo chocobo... En todo el juego... Creo, eh... O sea... Que no sea el tuyo... Me refiero... Por aquí... A ver... A ver... A... Hostia... No tengo ni idea... No... No tengo ni idea... Pero tengo... Espera, espera, espera... Tengo que ir a alguna nocea en concreto... Ah... Vale... Es ahí... Ah, no... Si... Ya iba encima del chocobo... Me he liado, eh... Con eso de... No sé qué significaba... Para evitar... Congestión... De que haya mucha gente... Pasando por aquí... Que si todo el mundo se va a Linsa a Lominsa... Tira a Vinda... Porque todo el mundo se hará a los draconios estos intensitos... Pa, 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 pa... Uy... Vive aquí el señor... Ah, hola, listo, hola... Más a gusto que en brazos he venido aquí a molestarle... Está cantando la canción... Eh... ¿Quieres decir algo? O simplemente te quedas mirando, eh... ¿Quieres saber sobre la... Compañía de héroes? Ah... Infiernos... El... Precio de la sangrante... De la sangrante fama... No puede simplemente un tío quedarse en paz... Un tío, un... No sé qué era... Eh... Eh... Se supone que... Que no te... Es que no entiendo... O sea... No sé en qué idioma... No sé en qué... Qué tipo de dialecto es este... Tales for the Tidus Slayer... Oh, vaya... Oh, 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 oh... Si quieres oír... Eh... De... Como la compañía de... A ver... Te podrías poner... Pregunt... O sea... Te podrías poner unos pantalones... Quiero decir... Literalmente no llevas... Por mucho que esto sea una sola prenda... Y lo que... Que es por cierto... Es estéticamente horrible... ¿Quién ha vestido a este tío? Esto... Es... Es horrible... En todos los sentidos... Es horrible... La estética de Shrek es... Vomitiva... Le pegamos por tres días y noches... El suelo tembló... Con cada paso que da a Tidus... Y cuando le golpeó... Fue como un... Cañón... Soy un maldito héroe... Eh... Que lo sepas... La gente alrededor me canta alabanzas... No me digas que... Que... Que solo te importa saber la secreta... Que... Ah... ¿Y Tidus es como llaman a Titán? ¿En serio? Tidus pensaba que era un compañero suyo... Eh... Qué mal... Porque no voy a caer... O sea... No me siento carigativo... Eh... Si estás tan desesperado... Hazme un favor y mata a las ratas que han hecho que mi molino de viento... Eh... Al sur de aquí... A ver... Que han hecho un nido en el molino de viento... Después hablaremos... Literalmente... PNJ que te dice... Te contaré algo... Pero cuando hagas... X... X tarea que tan importante... Urgente no tiene que ser... Porque si no... La estarías haciendo inmediatamente... Ah... Es literalmente aquí... Son literalmente ratas... Hostia... Yo tenía fuego 3... Son 3000... Son 30... Eye... Son 30 esta... Ahora phones son..., A ver... Cree... Sin ... Mira... A ver... Ho... Sires取名 la máscara... Grat... Go... Sires... Man... ¡Hostie! ¿Es un área? Mira, no es un área Esto es solo para una persona Es solo un objetivo Sí, me tengo que preguntarle a Ana Cómo añadir filas aquí arriba Para poner fuego, fuego, fuego Voy a tenerlo por aquí, ¿sabes? Una que te hubiese costado a ti esto mucho, ¿eh? Desgraciado Me ha salvado, literalmente me ha salvado De levantarme o algo así Tachón parece que te está ignorando Aún me preguntas sobre Tidus No sé, un aventurero Una estrategia arriesgada Un veterano, no sé qué Te quiero enseñar, pero tienes que probarme Espera, voy a apuntar esto O sea, le voy a apuntar Vamos a la compañía de los héroes Trachtum Trachtum, coma De la compañía de héroes Luchó contra Titán Y me enseña Bueno, pues así general, ¿no? Que me enseña Cuál es la estrategia de Titán Vale Vale, que maté unos gobues de estos Pero de qué va Pero de qué va el meneste Quiero decir ¿Me sigue persiguiendo la movida esta? Joder ¿Es necesario que sea tan larga esta barra? Pregunto, ¿eh? ¡Hostia! Ah, se ha murió Hostia, sigue grande, dicho este ¿Si me ha quedado ahí? Ah, vale Es un dodo salvaje Y un tremendo pollardo Vale Tengo que elegir Esto es una cinta Es mejor Uh, de la Minsan Way ¿Por qué lo llaman Tidus? Al Primal No era Titán Eh, como te iba diciendo Aún no sé No sé A ver Still don't know if we got O sea, no sabes No sabes si tenemos Lo que hace falta Para reventar a Tidons Quizás si matáramos un Entonces alguien le va a echar la bronca ¡Tachum! Estás aquí bebiendo otra vez Eh, ese gobue Mejor que este gobue Este muerto Oh, está muerto jefe Ah, vale Te ha hecho hacer el trabajo Al final es un granjero Eh He matado a la bestia A la calavera Con mi hacha Sin problema Eh, así Y qué Y qué dirá aquí tu amigo Si le pregunto Él me ayudará Por supuesto O sea, dirá lo mismo que yo ¿Verdad, amigo? A Roberto ya se la están putoleando Dime la verdad ¿Ha sido Tachum Quien ha matado al Gobu O ha sido tú? No puedo elegir Jefe ¿Qué está diciendo? He sido yo Tachum El El más puro El más poderoso Hombre de hacha Que sirvió a la compañía de héroes El legendario MC Que mató a ese bastardo Tidus Tidus, Tidus ¿Quién de los 7 infiernos es Tidus? Eh Un Primal Que hasta has enfrentado En tus sueños borrachos La compañía de héroes Mató a Titán Ah, ya veo El Tidus es Ah, vale El Tidus es como nosotros Lo solíamos llamar Sí, sí Me quedó claro Este es el Es load No sé lo que es Es Again Side Ever Her O sea, el Tidus Además tenía más grande ¿No? Vosotros dos Fuera de aquí Eh Lo aprenderemos Aprenderemos la forma Aprenderemos la verdad A la forma Lo vincen Tachum Si has matado a ese Goblu Con Eh Si no has matado a ese Goblin Considera tu contrato Eh Revocado Ponte unos pantalones Se te verá huevado aquí Mira esto Mira aquí Mirad Fijamente Aquí sobra Aquí sobresale Speak with the Miller Hay que decirle ¿Tú mierdas? Hostia Vale, vale Que era la zona Oh Perdón Ah, vale Conocer las reglas Eh El hombre primero ¿Qué tengo que hacer? Ah Por suerte parece que la piedra No va a matarme Ah, vale Me he bajado el nivel Por eso no puedo usar el 7 La roca me ha tirado parálisis Perdón ¿Ha sido la roca o ha sido el cabrón este? Ah Que me está haciendo trampas ¿Ha puesto una bomba? ¿Se la puede romper? ¿Se la puede romper? Ja Se la rompí ¡Eh! ¡Pero bueno! Me está haciendo trampísimas, eh Perdón ¿Qué tenían por el culo? Desgraciado Me estaba atacando a mí Que te despidan Vale, vale, vale Lo admito He metido sobre ser parte de la compañía Ah, que ni siquiera eres He mentido sobre ser la compañía de héroes Pero Lo prometo Jefe No me eche Eh Ah Sé que he aprendido la lección Lo prometo Eh Guárdate la 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 Debería haberlo sabido Misericordia Por favor No quería decepcionarle Lo prometo Solo es que Sigo Sintiéndome mal ¿No? Por toda la gente A la que pregú Pido Trabajo Podrías probar a vestirte distinto Bueno Realmente Eso no Porque la ropa No debería definir A como Una persona Pero joder Estaba siendo serio Cuando Dije que había sido uno de ellos Pero Todo el mundo me creía Así que Bueno Yo seguí la mentira Su nombre Era Base Cat ¿Vale? Base Cat Él dijo Me dijo Cómo defender a Titus Titus O como Como mierda Se llame Eso es lo que Querí Lo que Tú quieres ¿No? Así que Venga Dele al jefe Que me perdone Es lo justo Provector Es un abogado Se juega Justicia Aquí No quiero yo Fai Ninguno Me cague En la Bueno Está cerca Para 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 Listo Joder Ah Ojo Fiesturrugi Ay no No me voy a llegar Había penalización por morir en este juego Aparte de repetirlo He muerto varias veces Contra bosses y Fashion leader Un momento ¿Gudgeir? ¿Murra? ¿Cómo se llama este sitio? Esta es en Costa del Sol Me lo acabo de... ¿Es Gudgeir? ¿Es Gudgeir no? ¿Es él verdad? Nos hemos encontrado de putisísima casualidad Está ya guapo En realidad Voy a esperar A ver si me contesta Mientras tanto Voy a hacer una movida Que me he confundido Voy a hacer una foto ¡Ay no! Si es que no podía Bueno si Ahora si Si, si puedo No encontré casualidad Yo creo que es amigo mío Yo creo que es amigo mío ¿No? Esta es la Tantalus Sí A Isael A Isael Fire Dancer Es 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 Ana Me estoy bastante seguro Claramente es Smoothrag Claramente es el personaje de Scudgeir Me lo he encontrado de casualidad Eh, míralo Esta ¿Dónde vas? Ole ¿Cómo hacía yo estas cosas? Espera Mierda ¿Cómo es esto? Ahí Social Emotes Espera Estoy en ello Dios Que horror Acabo en el disco Necesitas ayuda ¿Cómo hacía yo estas cosas? Voy a flexear. Mira, mira, mira cómo flexea. Mira cómo flexea. Tengo un poquitín aún, pero estás más avanzado que esperaba. ¿De quiénes son las misiones que haces? 34 la última. Pues vas bien. Mira. Es con comillas. ¿Qué pequeña es la orza? Si te has cualquier cosa, me voy a dar un prim. Voy a hacer barraquis. Oh. Barraju. Oh. ¡Hala! ¡Opa ya! Así está bonito encontrarse a alguien. ¡Ja, ja! Está chuchi. Qué guay, en realidad. Encontrarle de casualidad. Porque ha sido de casualidad pura. Perdón. ¿Quieres matar al señor de los cracks? No sé si. Iba a decir cangrejos, pero no. Los cracks. Tenemos que matarlo, capitán. La gente de Nyssa o Nyssa depende de nosotros. Os llamáis. Os hacéis ver vosotros como héroes. Como en los cuentos. No sea tan rápido en juzgar. Mucho he trabajado para el bienestar de tú y los tuyos. Y aquí mi asociado se ha enfrentado en el fuego de Ifrit y ha sobrevivido. Está bendito con el poder que lo protege de la influencia de los primas. Es verdad que no me podían poseer. Así que podrá hablar... Podrá... A ver. O sea, fue capaz de tumbar al señor de infierno. O sea, no me pueden poseer. Sabemos bien los riesgos y hemos tomado toda precaución posible. Solamente nos falta el conocimiento de cómo entrar en la cueva de Titán. Así que, ayúdanos, por favor. Show us the way. Un hombre que no puede ser temperado. No sé lo que es temperado. Es un full friend. Valioso, pero no será suficiente. Si es verdad que la compañía de Ores luchó y dejó y mató a los primal. O sea, es verdad que mató al... O sea, que hizo caer a los primals. Pero cada victoria nos trajo la vida, ¿no? La... No sé qué, de muchos hombres y mujeres bravos. Valientes. Y Titán fue el peor que nos enfrentamos. Sí, lo derrotamos al final, pero nos tomó algo de lo mejor nuestro. Incluso si posees el poder que dices, no hay razón para pensar que tú lo conseguirás. Crea lo que piensas, lo vamos a intentar. Aunque nuestras vidas sean hechas mierda, no abandonaremos Limsa a la ira del Titán. Eres pasional, te lo concedo. Mereces... Pero no te enviaré... No te enviaré a Ogomoro. Será como el nombre del sitio. Para... No deseo que dejéis vuestras vidas en vano. Al final... Necesito tener seguro de que sois más que aventureros comunes. Resuperviso la seguridad de Master Greju de los estados tal. Quizá podáis demostrar vuestras vidas atendiendo a uno de nuestros... ¡Eh, mierda! Jefe. O sea, como... Ya, tío. No he oído nada de lo que he dicho. No tenemos tiempo para hacer tareas triviales. En el enemigo están nuestras puertas. Gracias por decir lo que todo el mundo piensa. ¿Crees que tus maderas pueden persuadirme, chica? Si ignoras mis condiciones, entonces eres bienvenida a encontrar tu propio camino hacia Ogomoro. Si lo voy a hacer yo. ¿Qué te quejas? Me duele admitirlo, pero no tenemos otra opción que hacer lo que dice este pavo. A veces parafraseo un poco, ¿no? Sí, olvídame, pero tengo que tomar esta... Vale. Dejando el trabajo sucio en manos de otro, ¿no? Muy bien. Reza... O sea, por favor, te ruego que hagas lo que... Reza, no. Te ruego que hagas lo que el capitán diga. A pesar de todo. El destino de Linsa no Linsa está en tus manos. Apuesto que quizá esto tiene algo que ver con la cualidad de Titán. Esta construcción de aquí. A lo mejor no necesitamos al pavo este. A ver, ¿tú qué quieres? Que te demuestra que no soy un fraude. Te mato. Hasta el granjo recuerdo... Vale. Vale, era... Voy a apuntar que el Zachou esta era mentiroso. Y ahora vamos con... Veis... Caet... Este... Sí. Este sí. Un Nyx. No sé qué es un Nyx. En la playa, al este... Que sí, que me lo cargo. Y que le traiga un cacho del Nyx. ¿Qué es un Nyx? ¿Qué es un Nyx? Ah... Ah, que nadas. ¿Desde cuándo nadas? Creo que ya había nadado alguna vez, pero se me había olvidado. Ojo. ¿Y tú qué? ¿Vas a ayudar? Hay que esperar. No, no será muy grande el Nyx si con un pescado... Mira, también tiene el barquito de los novatos. ¡Hostia! ¡Amigo, ayúdame! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ayuda, amigo, 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 amigo! ¡Ambos somos magos negros! ¡Vamos! ¡Vamos! Mi nuevo hermano, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Oye! ¡Gracias, gracias! ¡Oye! ¡Oye! Pero quería... Yo quería... ¡Oh! Pero yo... Yo le he ayudado. O sea, él me ha ayudado. Le voy a ayudar. ¡Vamos! ¡Codo con codo! ¡Lo hicimos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Espera! ¡Ah! ¡Espera! ¡Ahí! Ah, ahí te vaya bien Qué guay Somos dos magos Haciendo la misma misión Claramente hermanos perdidos Uy, que me caigo Tú también en busca de Titán Hijo mío Mira, él también viene a entregarla Me extrae un pollo Del Lynx este Tenemos que ir en carrera Él y yo Dos distinguidos individuos Están en la Costa del Sol El banquete Pero En serio ¿Es que se va? Hace otra movida Hasta luego, hasta nunca Amigo Nunca olvidaré la vez que luchamos juntos Contra enemigos que podríamos derrotar fácilmente Así Así, no sé qué Vale, bien Que haga otro trabajillo Esto no creo que demuestre mi poderosa valía Quiero decir Bueno, sí Lo que tú quieras Pero vamos Ah, vale Le ha sido más rápido Simplemente Seguramente me lo encuentre por aquí Bueno, es que él se está saltando el texto Seguramente Te ha salido aventurero Así que eres tú quien se enfrentará a Titán Estaba esperando, Roberto El ingrediente que buscas es el huevo de un adamantuaiz Himán Adamantuaiz Adamantamai Esto es gigante El método debería ser obvio Lo robas del nido de la bestia Está mal robar huevos de gente Este trabajo entre tú y yo El capitán tiene que mantener un secreto No echo de menos No me arrepiento de mi tiempo Es un grupo Es posado en la Con la compañía De Isla y Les No sé lo que es Viajando por el mundo Conociendo gente interesante Matándolos Fue divertido Los gridanias son Por De largo Un Gente no sé qué No sé De todo ha sido una excepción Esta vez se está enfadando No sé nada Se necesita Bueno Fastranking Working Es que entiendo que No sé qué No quise Esperar De llegar al huevo de adamantuaiz Al este de aquí La madre La madre La madre La madre nunca se aleja del niño Así que sé que serás atacado En el momento que pongas las manos en el huevo Habrá otro héroe Roberto No Necesitas enfrentarte a Titán Abandona tu misión O tu cadáver Quedará en el Quedará en el barro Si O sea Otros héroes hay Quiero decir Literalmente El La persona Que he visto aquí al lado Woodgeir Sería capaz de matar a la adamantamaiz De un golpe Porque hay una cosa llamada niveles Y Y bueno pues Pero pasa que Él ya ha matado varios dioses Creo que mierda Me va a hacer a mí Una adamantamaiz Nivel 3 ¿Sabes? No 33 ¿Y vas a ejecutar a la madre? Lo podemos compasar de ella O algo así Cuando tiene que ejecutar a una madre Que está protegiendo a su huevo No fastidies Es mi amigo Es él Es Genzor Eeeh Ja ja Si Es él Ahí va Ole Genzor Mi buen amigo ¿Cómo te puedo Hacer amigo? ¿Puedo hacer bow? ¡Ah! Me dejó con el La palabra en la boca Compartimos camino Mola un montón Soy mi buen amigo Genzor Que guay Ja ja Que chulo Me ha gustado mucho Encontrármelo otra vez Ha estado guay Ha estado guay Encontrármelo otra vez ¿Debo entregarle esto a esto? Ah es que no he pillado el huevo Todavía Estoy idiota Pensaba que lo había pillado Que bien Que buen amigo Genzor Ojalá O sea estaría muy Bueno somos los taumaturgos Somos dos DPS No vamos a encontrar Un cagarro de De gente Que se una a nuestra party Ojalá Podríamos matar a Titán juntos Tío Pero no sé cómo Transmitirle eso Y hacerlo rápido Y ágil Bueno Quién sabe Si le volveré a ver Seguramente sí Ajá Qué bravo Qué valiente Me gustaría verte Contra Titán Deja el huevo conmigo Y Es el capitán Tienes que ir al Sureste Al sur de Zanalan Informate en Spring Si no te has un hombre llamado Uldonun Te dará la siguiente guía O sea ¿Me estáis liando? Para hacer de un lado Para otro Eso es un poco lo peor Me cago en otro túnel Hostia Al gol Souther Tendría que ir Un daño Esto sirve Un daño de esto sirve Encontraré a mi amigo otra vez ¿Cómo se llamaba? Genzor Encontraré de nuevo a Genzor Encontraré de nuevo a Genzor Quélix Quién sabe Si nuestros destinos Coincidirán de nuevo En el entretejido Del universo Por ahí no es Qué hombre es bestia De estos Así no tengo que Puedo dejar una mano libre Y el 45 Cuidado Toma turgo No, 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 no No ha hecho nada A nadie Vamos a cruzar El putismo desierto Por lo que parece A ver Esto es un camino O no es No es camino No tiene pinta Si es un camino No sé cómo entrar Pa-pa-da-papa-papa ¡Ah! No estaba aquí seguro Porque me suena a horrores este sitio No sé Me suena a horrores Se te envía waste taken No sé qué No sé qué significa eso No veo como el no sé qué que él ve en ti Y hasta que lo haga no recibirás ayuda de mi parte ¿Qué es esto? Venga, ¿qué coño quieres que mate ahora? ¿Dónde está quedado? ¿Dónde está quedado? ¿Dónde está quedado? ¡Joder! Bueno Señores de las arenas Vale Un campamento de... ¡Hombre! ¡Ja, ja, ja! ¡Hombre! ¿Quién va a ser si no? ¡Ja, ja, ja! Yo le voy a proponer Vale, ahora que mate una movida Vamos juntos Va, me cago en la leche Seamos amigos Ya por fin Tres veces nos hemos encontrado En todo RPG Somos ahora mismo hermanos ¡Sígueme! ¡Ahí, ahí vamos! ¡Venga! ¡Sígueme compañero! Por aquí camarada Por aquí Vamos Por aquí camarada Por aquí ¡Eh! ¡Olé! ¡Hencercue, list party! ¡Vamos! Ahora somos una party ¡Ja, ja! Al final lo hemos hecho ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guay! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Olé! Vale, voy No me dejamos huellas Se me ha dado cuenta ¡Madre mía! Los mejores amigos Somos ahora, ¿eh? Es mi hermano Prácticamente Es literalmente Es literalmente Mi hermano Además somos los dos De la vorágine A ver, se está pegado Contra esos ¡No te preocupes amigo! ¡Yo voy! Ah, es invulnerable Venga, voy yo primero Y luego te ayudo ¿Lo puede hacer él también? ¿O somos los dos juntos? No sé Supongo que nos sale A los dos No te preocupes ¡Ya voy! ¡Olé! Ay, nos podemos ir Claro, porque ahora Misiones se cumplen juntas Pero podemos ir directamente Bueno, vale, va Quiero decir Una cosa es que seamos amigos Y otra cosa es que no puedo hacer Yo ¿Puedo saber dónde está este man En todo momento? Míralo Es un genio Mi mejor amigo Ahora mismo, ¿eh? ¿Cómo no te voy a impresionar? Si voy con mi amigo No me vale nada esto When the worm turns Ah, vale Ahora es otro bicho Vale, sí Ay, pero ¿cómo le hablo a él? Ah, vale, aquí ¿Cómo le hablo solo a... Ahí partí Vale, sí Así que Vale, que mate un ankler Y... Y pille la cargasa O sea, él va a una misión Por delante de mí Vale, vale Ya lo pillo Este tío ahora mismo Es mi mejor amigo, ¿eh? Pero he fundido a the non-scale With the player model Ja, ja Eeeh El choco looks so cute Ja Ah, es esto Esta movilidad Es muy pequeñita, ¿no? ¿Esta? Para esta chorrada Me haces ir... Ah, no, pero hay más Ah, coloca la cargasa Aún estoy un poco lento Se ha reído Bien Así se fue a la buena amistad Ahí no puedo subir Somos los dos igualditos Yo más que él, seguro ¿Puedes usar a los dos? Sí Sí Vamos un poco a la vez, ¿no? Aparecen dos O sea, aparece uno Claro, ojalá fuéramos Obteniéndonos un tanque En el equipo Ay, me ha dado Vale, ya mostramos la misión Supongo que sí Vale, wait Que voy Madre mía Qué feliz me hace Tenerle conmigo Bien hecho Robecto También he con mi amigo Genzor, ¿eh? Ah, eso más Costa del Sol Y ver a Winskiel Me da igual en realidad A ver, paciencia Que me estoy leyendo las misiones No me metas prisa ¡Hombre! No me metas prisa No me metas prisa ¡Ay! Vale ¿Dónde está esto? Voy Costa del Sol El Prisas ¡Ah, va, va! ¡Pam, pam, 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 pam! Ha llegado del antes ¡Qué genio! A ver, que me lo quiero leer Más o menos por encima Acabo rápido ¿Dónde está esto? ¿What? ¿Dónde coño está esto? A ver, a ver, está por ahí ¡Dale, Genzhor! Mi hermano Tomado Soy a New Choco de Limón Está bien conocer a un amigo por internet, decirle un par de tonterías y mañana olvidarle para siempre Solo hoy coincidimos en este camino ¿Qué haces, Emen? Ahí está Allí Hostia, pero estoy en una túnel de allí Vale, hay que ir a... Hay que ir al otro Lowerland Ocea Dungeonering Deja que te puedo perder Ah, vale Que se puede ir por aquí Que el pago del ferry te lleva Mejor mal que eres un listo, Genzhor Porque si no, yo hubiese pateado a pata No es ahí, Genzhor ¡Ah! 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 Bueno, eso fue fácil ¡Ah! Mierda No es aquí Ah, vale, es ahí Ah, vale Que es una Vale Y como party podemos ir juntos ¿No? Claro Pero hay que esperar Quiero decir Somos dos taumaturgos Nos va a costar un montón Pregunto, ¿eh? Porque al final A ver lo que dice Claro, pero esto es ¡Qué cabrón! Él sí que pudo Yo quería esa ropa Ah, bueno, no Pensaba que Ha sido un glamour Genzhor No sé cómo decirte esto Pero No sé yo Si esto va a salir Ni siquiera Si se centra en la cola Tú tienes como muchas ganas De estar aquí esperando Pero La vida va rápida Para mí No es incómodo Sentarse así En una cuesta Ah, vale O sea que me había salido Ah, vale Él es el party leader Ah, vale O sea O sea, quiere realmente Que esperemos aquí Estoy empezando a pensar Que quizá hacerse Amigo del primer loco Que ves por la calle No es la mejor idea Voy a sentar aquí Bueno No es la mejor idea Podemos mirarnos Como buenos amigos Creo que esto Está cerca de convertirse en un momento romántico Y de nuevo, Roberto Piccolini No está para esos trotes Estamos en... Vale, o sea Estamos en una cola Sí, ¿verdad? Estoy seguro que se le den de hecho Esto está empezando a ser aburrido Voy a decírselo Vale, le he dicho que... A ver si la podemos poner con PNJ Ah, mira, sí Ahí salgo ahí arriba Vale, pero es que solo estamos a todos O sea, que nos venga un tanque Y un... Y un healer o algo Pero de PNJ Es que no va a venir nadie por aquí Y se derogan en PC Ahora players Me cachis Ah... Fuck Pues la veo negra esta, eh Whips in sorrow O sea, se ha puesto como a lamentarse a Judy Care Mi buen amigo Esto va a acabar mal, eh El pobre roberto aquí esperando El pobre roberto aquí esperando Now waiting No creo que vayamos a ver un healer o un tanque por aquí dando vueltas Ah, que tiene otra O sea, tiene una ropa de tanque Esta de healer ¡Hostia! O sea, que en realidad sí que es un... Que mal rollo en realidad Vamos a acabar mal, eh Genzor ¡Hopo! ¡Bierro! ¡Vamos! ¡Bierro! ¡Bierro! Hostia, que exagerado Robecto, no pensé que fallase tan brutal Me espero lo peor, eh Joder, que guapo Voy a ponerle en la situación más tuchunga Yop, dice Estamos muy seguros, eh Voy a totalizar sin disbarso de ver conecto Pues nada Lo que tú digas, chico Que sé, llevamos 7 minutos Esperando Media mazmorra me hubiese hecho Solo al 9, es que tampoco puedo estar mucho barato más Pero qué coño hace Qué cosas más raras tienes Esto es que has pagado Ah, está fabricando mierda Está cosiendo Qué locura No venía nadie, ¿verdad? ¿Ha subido de nivel haciendo esta mierda? Eres algodonero Esto se va a empezar a poner incómodo para uno de los dos dentro de poco Uh-huh Um Ja, ja, ja Ah Oye, yo He quedado Oye, mira Yo he quedado a las 10 y media con mi novia hoy Y me gustaría cenar antes Creo, Genzor Que nuestra amistad está Tristemente a punto de acabar Esto va a ser muy duro Pero No creo que haya un healer o un tanker En el mundo ahora mismo Con ganas de hacer esta misión 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 Con ganas de hacer 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 misión ¡Ojo! ¡Vamos! Lo consiguió, ¿eh? El cabrón lo consiguió Lo consiguió El repute ¡Hostia! ¡Vamos, equipo! ¡Buenas noches! ¿Ya están haciéndolo de reunir a 80.000 antes de...? ¿Para juntarlos? ¿O cómo va esto? ¡Ah! ¡Que os vais a morir! ¡Genzor! ¡Haz algo, maldita sea! Ah, que no tengo a nadie marcado ¡Se ha muerto alguien! ¡Vaya! Ha ido bastante mal ¿Verdad? Pero, ¿dónde va? ¡Pero que nos van a volver a reventar! ¡Ah! ¡Pero que nos van a volver a reventar! ¡Pero que nos van a reventar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pero que nos van a reventar! ¡ alsaje, más vale! ¡Pero que nos van a reventar! ¡Ah! Perfecto Poco a poco Ah, vale Es que no puedo echar el fuego a 3 Porque se me ha ajustado el nivel Está esto cerrado Vale, ya no he cogido la llave Oh Oh Que venid confiando en él Estas cosas moran más con jugadores que con NPCs Y son más rápidas Vale, ya no he cogido la línea Vamos, Genzor Combinemos nuestros rayos Vale, si no vale la pena A ver dónde va este A ver, no, no traigas a más gente de la que puedes manejar Podemos Me está enseñando todo el rato a la vez Cuidado, que guay Ah, pues bien, bien, bien Esto me va de pargo Esto está bien Eh, paciencia, ven muy rápidos Las cartas estas Oye, que tenemos un monstruo aquí atrás Se ha colado No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no. No, no, no. Yo le doy a Green. Ahí sí me lo dan. Ya ves tú. Yo le doy a Green. Yo le doy a Green. Volve. Vuelve. Que vienen. Hostia. A cuánto agro pillas. Que no se muera, eh. No. 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 ¿Qué me está haciendo? ¿Esto es un ataque? Ah, que me ahogo Que me ha metido una burbuja queer ¡No! No sé qué significa queer Como literal Pero es una palabra que he visto varias veces Ay no, que tú también estás en una burbuja ¡Hosties! Pretty unexpected, eh Aparece un dragón ¿Qué pasa? Ah, se ha ido Ah, vale, vale Está lureando un poquito Llega, eh Que yo quiero el cofre No sé vosotros Eso pasa Es del discípulo de la guerra Voy, voy, voy Que deprisas Ah, vale Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ojo! Dragon Sleep se llama. No quiero saltar las cinemáticas, pero no me las salten. ¡Ah! ¡Ah, Drago! ¡Uy! ¡Qué lejos estáis! Voy, 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 voy. ¿Hay que hacer algo? Vale. Entiendo, nosotros vamos a estar guarreando desde aquí. Porque es lo que hacen nuestros roles. ¡Ostie! ¡Uy, uy, uy, uy! Esto es un problema. ¡Uy! ¡Guau! Tremendo se ha medido, ¿eh? ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Duérmete! Aunque sea un segundo. Quiero poder ver si dormir le cortará un ataque. A ver. A lo mejor. No creo. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Uy, uy, uy! No estoy bien puesto. ¡Uuuh! Vale, 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 vale. Está ganado ya. ¡Uy, cuidado! Cuidado con esto, ¿eh? ¡Uy, uy, 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 uy! Vale, vale, vale. Esta viene después. ¡Cuidado! Ahora, parante. ¡Uy! ¡Estoy dentro! ¡Eh, se murió! Buena pelea. Hasta Oliver. Dale, robé, Hécto. No me interesa nada, ¿eh, no? Vale. A ver si he subido de nivel. Sí, no sé. Supongo que bien hecho. Ah, me ha dado queso. Queso que huele mal. Vale. Vale. Vale, yo que me voy ya. ¡Ah! ¡Ole! ¿Cómo se hace eso? Ahí. Ahí. Aceptar. Con esta música está guay. ¡Ole! Adiós, Hentzor Quelyx. Hasta pronto. Mi amigo. Adiós, Hentzor. Adiós. Adiós. Ha estado guay, ha sido emocionante. Vale. Pues con esto lo retiro. Va a tuner el cristal aquí. Pues nada, con esto me retiro. Próximamente más. Un saludo a todos hasta la próxima. Habíamos jugado bien, hemos conocido a un buen amigo. Pero próximamente más. ¡Hala! ¡Hasta luego! Adiós.